Doctor Chávez, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Buenos días, Diego, buenos días al país, es un gusto estar con usted. Y, bueno, en efecto, indicar que ayer en la tarde, a eso a las cinco, más o menos, ha terminado la lectura de sentencia y de imposición de pena al señor Arturo Murillo Prisic por parte del juez del Distrito Sur de la Florida, del estado de Florida, de Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y se ha establecido darle 70 meses de seclusión, de prisión, al señor Murillo, porque él ya se ha declarado culpable previamente en el mes de septiembre por los delitos de conspiración para cometer el lavado de activo y el delito de soborno. Esos dos delitos ya son verdad jurídica en este momento, ya se establece que, de acuerdo a la forma en la que allá se trabaja, la Fiscalía ha logrado que Arturo Murillo igualmente no impugne, renuncia a la impugnación sobre el fallo, por tanto, existe cosa juzgada material sobre este caso, y lo que falta ahora es que junta su condena. La condena es la más alta con relación a los otros co-procesados, a los coautores como Murillo, por sus cuatro, quienes además iban a testiguar en su contra en un juicio de jurados. Esto ha generado que Murillo cambie de estrategia y finalmente vaya a un acuerdo con la Fiscalía, no vaya al juicio por jurados, y se le imponga finalmente esta pena, que deja totalmente claro, y si es el ciclo de juzgamiento en el país del norte con relación a esos dos delitos, ya que estaba sobradamente demostrado que Murillo había encabezado y liderado un grupo delincuencial que organizó un sobreprecio en la compra de activos para la policía boliviana, gases lacrimógenos y otros que fueron usados en la represión del pueblo boliviano, pero nada más que fuera de conocimiento de la empresa proveedora, se contrató a las famosas intermediarias que no existían ni existen en el gobierno del presidente Alcén, en el gobierno del presidente Morales. Se usó ese método, esa forma, ese modus operandi en diferentes niveles, lo mismo pasó en salud, con los respiradores en las dos compras dolosas que hicieron, pero empezó Murillo, empezó Murillo y ahora se sabe que esta es una situación totalmente asanjada por la justicia, es lo que decimos un reo de matado que debe cumplir su condena allá en los Estados Unidos y luego tendrá que venir al país. Entonces, también ha quedado claro que Murillo ha recibido 532 mil dólares de los 2.3 millones de sobreprecio que hubo solo en esta compra, dinero que debe ser ahora requerido formalmente por parte nuestra para que estos bienes y dineros que se han confiscado pasen y sean devueltos al Estado boliviano por ser la víctima directa de estos hechos delictivos. Vamos a solicitar eso y para ello hemos organizado y hemos presentado ya igualmente, hace un buen tiempo atrás, un juicio civil para la reparación del daño. Una vez concluido el juicio penal, ahora vamos a la reparación del daño. Hemos instaurado ya un juicio civil en el que, le puedo decir Diego, han estado presentes varios personajes del gobierno de facto, incluido el famoso embajador de ciencia y tecnología, Mojaveh Mostajo, que no hizo ninguna gestión de embajada, sino al contrario, se dedicó a estar solamente metido ahí en palacio de gobierno entonces, haciendo poco más de chaperón ahí en el palacio. Eso es la función de este embajador que no salió un día a cumplir su misión en el país. Por otro lado, también declaró el señor Eric Foronda en el juicio civil que vamos a iniciar nosotros, en el que esperemos que la justicia norteamericana nos señale audiencia de juicio en este primer semestre. Tenemos informaciones que es posible esto, esperemos que sea así, y también cerremos en este año el cobro de los dineros de este sobreprecio, cuya una parte ya ha sido recuperada, hay que decirlo, pero falta todavía una buena cantidad de dinero para que sea reembolsado al Tesoro Boliviano, al Ministerio de Gobierno, de donde salieron los dineros, y en todo caso, pues, cerremos definitivamente el tema, porque este es un asunto que se acusaba mucho de supuesta persecución política a los que han sido parte del gobierno de facto de la dictadura de Yanine Áñez. Pues, veamos que no era así. Igualmente, en el país, corren investigaciones por otros delitos, y el segundo paso, aparte de la reparación del daño del juicio civil, es la extradición. El gobierno, bueno, en realidad la Fiscalía, ha pedido que se haga este procedimiento de extradición, que se inicie la extradición, se ha activado el procedimiento que establece el convenio vigente entre el Estado Boliviano y los Estados Unidos. El convenio, ahora, después de haberse activado y haberse presentado por el Ministerio Público, que es el conducto regular, a través del juzgado y a través de Cancillería, los documentos para la consideración de la extradición por parte de la justicia norteamericana. Entendemos que lo hace el Departamento del Estado, conjuntamente del Departamento de Justicia, un mecanismo interno de la justicia norteamericana con relación a la extradición, a objeto que, una vez que Murillo cumpla su pena, inmediatamente sea retornado al país vía mecanismo de extradición, que es el mecanismo idóneo de cooperación judicial internacional, y venga también a Bolivia para servir cuentas sobre los diferentes casos que se han abierto, incluido este caso de gases lacrimógenos. Recordemos que esto surgió con un gran escándalo que fue publicado por medios de prensa no alineados al gobierno de facto, porque esa sí fue prensa independiente, ustedes recuerdan bien, Diego. Fue de esa manera que se conoció este escándalo. Murillo y López fueron citados en este caso en Bolivia, comparecieron al fiscal, pero no han dicho nada, se mofaban de la justicia, cambiaban autoridades que les indicaban o les indicaban de este caso. Y bueno, al final de cuentas, sabemos la verdad, efectivamente era la cabeza de un grupo delincuencial que ahora judicialmente está demostrado y había robado a los bolivianos en tiempos de pandemia. La justicia se ha pronunciado de esa manera, tal vez podemos complementar lo último en esta parte de información, que para acceder a algún beneficio como la libertad condicional, el señor Murillo debería por lo menos cumplir el 80% de su sentencia y mantener un comportamiento adecuado, condiciones que se exigen según la práctica en la justicia y en el estado de Florida, según los han reportado los abogados del lugar. Entonces, entendemos que es un fallo que conlleva un buen tiempo, en prisión le faltan por lo menos tres años más, por lo menos antes de poder acceder a algún beneficio, y en ese tiempo esperamos apurar la extradición o en su caso ceder la deportación, ya que para ello hay que pedir el estatus migratorio del señor Murillo y de esta manera también ver si realmente es conveniente o no, o si la justicia norteamericana o el gobierno norteamericano decide enviar a Murillo vía deportación. Es una posibilidad, se ha dado con otros casos, como Arce Gómez, como Techo de Paja, que los han deportado más que estaditarlos a Bolivia, y ha sido una forma también en la que ellos han llegado a cumplir las condenas dentro de nuestro país. Ha habido una especie de confusión en torno al tiempo de la sentencia. En primera instancia se habló de siete años, posteriormente algunos medios hablaban de cinco años y ocho meses, usted nos confirma que serían 70 meses, haciendo el cálculo serían cinco años y diez meses de reclusión. Ahora, de estos 70 meses, él ya lleva 19 meses en prisión, mientras dura la investigación, que es desde mayo del 2021. Estos 19 meses, ¿ya cuentan como parte de la condena? Sin duda, ya cuentan como parte, se van a imputar al plazo de condena, eso ocurre en cualquier sistema, porque se le está privado de la libertad en una cárcel federal, naturalmente se va a imputar, faltarían 51 meses de cumplimiento de condena todavía, que debe cumplir en la misma cárcel federal, según se ha establecido por el juez del Distrito Sur de Florida. Entonces, eso es cierto, y ahora esperemos que se cumpla esa condena, y una cosa más, aprovechando esta pregunta, estimado Dios. Se decía mucho que Murillo había negociado que no iba a tener la condena, que ya había, como has dado la información más relevante de casos de narcotráfico, otras cosas más. Esto ha quedado totalmente deslatado, porque existe un acuerdo en el que claramente se establecen las condiciones, e inclusive el tema migratorio que les refiero hace un momento atrás, en el que él conoce, Murillo, perfectamente esta situación. Toda la especulación que ayer se vertía en la mañana de parte de algunos diputados indicando que ya Murillo había negociado, que ahora sí que debía temblar, no sé, el gobierno, es totalmente falso, totalmente falso. Especulaciones que a veces se hacen solamente para salir al paso o tratar de cubrir a este señor, que tanto daño derecho al país, y esperemos que pronto retorne para dar cuentas en la justicia boliviana. Procurador, recordemos que durante el régimen de Yanine Áñez, la hermana de Arturo Murillo fue designada cónsul en Miami, aludiendo cuestiones humanitarias. ¿Qué tan importante es esta figura de la hermana de Arturo Murillo como nexo, o de repente no ha entrado en investigación, como nexo con las empresas que finalmente, cuando se revisaba en el mapa, los domicilios de las empresas eran domicilios particulares, no eran una oficina, ni mucho menos. ¿Qué tan importante fue el consulado, las oficinas del consulado boliviano a la cabeza de la hermana de Murillo para lograr este tipo de negociados? Porque recordemos, revisando los antecedentes, el consulado en Barcelona, también durante el régimen de Áñez, sirvió como una especie de lugar de negociación para que el mediador de los famosos respiradores, que fue otro escándalo de corrupción en medio de la pandemia, puedan reunirse y operar desde ahí. ¿De qué manera tuvo una presencia o una importancia la hermana de Arturo Murillo, que en ese entonces era cónsul en Miami? Formalmente en el juicio penal no se ha establecido una responsabilidad penal sobre la hermana de Arturo Murillo, hay que ser claros en ello. Veremos en el juicio civil la conveniencia, no puedo indicar detalles de ese juicio, más detalles de los que he dado, puesto que la verdad es que tiene que verificar su audiencia de juicio, y según la conveniencia de la declaración de esta persona, que ha sido obviamente convocada para declarar, tiene que ser convocada para declarar en el juicio civil, se verá la pertenencia o no también de su participación en este caso. Lo cierto es que ha habido un caso directo de influencia política, que no ha sido negado por Murillo, porque de ellos designaban parientes a todos, Longarit designó la canciller de facto, que sigue fuera del país, ¿no? Lo primero que hizo fue irse a Chile, se dice mucho dar la información del Silala, pero aparte de eso, designó parientes, sobrinos, y nadie decía nada porque se encubría la información. Lo mismo en el caso de Murillo, de paso victimizaron a esta señora al margen de decirle que era un delito lo que estaban cometiendo o lo que hacían en el gobierno de la dictadura. Pero cambian las cosas y la democracia retorna, y sabemos que efectivamente Murillo ha llegado a los Estados Unidos, ha tomado bien contacto con su familia, ha estado allá hasta que ha sido detenido el 23 de mayo, contactos permanentes con su familia y hoy con su hermana. En el juicio civil veremos la pertinencia de esta declaración, y si no existe nada, no vamos a especular, les reitero, vamos a dejarlo, si no existe nada en esta persona, el delito es intuito personal, lo dejamos así, tampoco molestamos a la gente por molestar. Mientras no haya algo fundado para tener una acusación o una imputación contra alguien, por un respeto absoluto, no vamos a avanzar en ese asunto si es que no hay nada. Procurador, usted al inicio mencionaba que, diríamos, en torno a este caso, hay dos caminos que ya está siguiendo la Procuraduría, este proceso o juicio civil que se realizaría, estimo, en Estados Unidos, porque usted mencionaba que había que esperar los tiempos procesales de la justicia norteamericana, en qué proceso va eso y sobre qué caso tiene que ver, y también la recuperación del dinero, del soborno, de la coima, de ese sobreprecio de más de dos millones de dólares en la compra de gases lacrimógenos, mientras acá estábamos sin vacunas, sin pruebas para el COVID-19, en medio de una pandemia, encerrados, perseguidos, compraban gases y con sobreprecio. Más de medio millón, así lo han determinado las investigaciones en Estados Unidos, le llegaron a las cuentas de Arturo Murillo, lo demás de los dos millones se repartieron entre los socios, que también están detenidos y aceptaron su culpabilidad, pero ¿en qué van estas dos situaciones? La recuperación del dinero para el Estado boliviano, dinero finalmente nuestro, y este juicio civil, ¿sobre qué temas tiene que ver? Bien, en realidad son lo mismo. Mire, Diego, lo que buscamos en el juicio civil es la recuperación de este dinero del sobreprecio y el pago de daños y perjuicios. Efectivamente, ayer en el juicio penal se ha dictado la sentencia y se sabe que existe un dinero directamente transferido a Murillo de 532 mil dólares que ha llegado a él por la coima. Pero en todo caso, lo que falta ahora es que ese dinero sea devuelto a los bolivianos. ¿Cómo lo hacemos? Adquiriendo aquello y, sobre todo, les reitero, en un juicio civil allá en los Estados Unidos, donde han sido las transacciones, se han dado las transacciones de entrega de los dineros, posteriormente fueron, bueno, por movimientos bancarios dolosos recibidos en cuentas personales de estas personas, de los cinco condenados, pero en todo caso, el juicio civil es para eso, la reparación del daño, es decir, el reintero de los 2.3 millones y también el pago de daños y perjuicios. Lo que aclaraba es que en Bolivia también tenemos un juicio paralelo por gastos de activos, por otros delitos que han cometido en nuestro país, no por la valor de activos y soborno, que ha sido juzgado en los Estados Unidos. El hecho es diferente en Bolivia. En Bolivia también se debe incluir al exministro López, que ha tenido una participación totalmente destacada en este delito, y que está todavía cobijado en nuestro país, y vamos a hacer las averiguaciones estos días, que ha iniciado el año nuevo, para saber si está efectivamente, por ejemplo, en Brasil, para activar el convenio de esta decisión y traer a López al país. Y hay otros más que han huido del país por otros delitos. Estaban los excomandantes en Brasil, según dijo el propio expresidente Bolsonaro, que hablaba mucho, nos dijo eso. Y veremos ahora que ya estamos con un gobierno que se abre a la justicia, si nos pueden dar la información y si efectivamente los traemos al país. Sería otra entonces de las tareas, diríamos, de la Procuraduría o de la justicia boliviana para justamente, valga la redundancia, hacer justicia en torno a lo que ocurrió en aquel golpe de Estado del 2019, y lo que significó el régimen de Añez, que duró un año prácticamente, con estas otras exautoridades que también escaparon de la justicia boliviana. Procurador, no sé si tiene algo más para comentarnos, por favor. Será solamente que este juicio ha tenido un carácter citante judicial jurisdiccional, igual que es en Bolivia, sin interferencia política de ningún tipo. ¿Qué interés habría en el país del norte con este señor Burillo? También indicar que en Bolivia, con el mismo perfil, se tienen otros procesos abiertos contra personas que han participado en delitos de este tipo u otros, de naturaleza económica, abiertos que tienen una persecución solamente con el fin de justicia. Esa es la idea. No queremos perjudicar a nadie más que sea justicia. Igualmente, para las víctimas de Sacabas, Encata y otras, buscamos justicia. Estamos participando activamente como Procuraduría en los juicios de golpe de Estado 1 y 2, porque es nuestro deber participar en esos procesos y estar presentes para dar nuestra palabra y nuestro criterio, porque implica la defensa, la promoción de los derechos del Estado. Un Estado que ha sido saqueado, pero un Estado que ha sido víctima de un golpe de Estado por parte de estas personas. Aparte del gravísimo daño económico, han habido daños personales irreparables que esperemos este año 2023, Diego, sean zanjados por la justicia. Para nosotros, como Procuraduría, el 2023 es un año donde debemos cerrar prácticamente todos los procesos que se han iniciado en la dictadura. Esperemos que sea así, por lo menos en la etapa de juicio oral y de esta manera desahogar un pedido clamoroso del pueblo boliviano de justicia en nuestro país. Procurador, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Aclararnos esto en torno a la sentencia. Finalmente, 70 meses, lo que sumando son 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de soborno, lavado de dinero, más de medio millón de dólares que recibió Arturo Murillo como coima por esta adquisición cuando él era cabeza del Ministerio de Gobierno. Gracias, Procurador. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Un gusto, Diego. Un saludo al país. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Estuvo junto a nosotros el Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez, hablando de esta sentencia que ayer se dio a conocer. Sentencia de Arturo Murillo.